Y arrancamos con la información deportiva porque hoy se dio a conocer que después de 16 largos años Andrés Guardado, el principito, anunció su retiro de la selección mexicana y con este video tan conmovedor se despidió del tricolor. Hoy termina un sueño, el sueño de un niño que se volvió realidad y tuvo en el camino adversidades, tristezas y desilusiones, las cuales estaría dispuesta a volver a pasar con tal de abrazar la gloria de defender por años y con orgullo la camiseta de todos, la verde, la del trí. Y hoy, con la sabiduría otorgada después de 16 años de experiencias, puedo decir que llegó el momento de ponerle fin a este sueño, de despertar, pero sin antes llevarme una última lección, despedirme de la misma forma en la que todo comenzó, soleando. Pues ni modo, Andrés Guardado se despide del tricolor.